¡Ay! ¡Y viene el primo de Borreguillón que se roba mi canado! ¡Ah! ¡Eres tú, ladrón! ¿De qué me sirve trabajar con Chirías? ¡Sinvergüenza como tú se lleva el trofecho! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches, mi amo! ¿Cómo te lleves a presentarte ante mis ojos? ¡Yo no quisiera enojarle, señor! ¡Pero me han entregado un papelote! ¿Que habla de carneros? ¿De juez? ¿Y de citación? ¡Sí! ¡Hazte el tonto! ¡Para pagar a sus caros los carneros que me has robado! ¡Ay! ¡Habladuría! ¡Mierda que lo hice para evitar que se murieran! ¡Ay! ¡Matarle para que no se murieran! ¡Viva la murriña! ¡Porque si se muere de un mal de esos! ¡Hay que tirarlos al muladar! ¡Y es preferible que se desmaye! ¡Ah! ¡Ciento veinte carneros en un mes! ¡Ah! ¡Lo he hecho para que no contagien a los demás! ¡Ya cerraremos eso en carácter, juez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no bueno! ¡No les basta con haberme apareado! ¡Cómo se ve? ¡Hagamos traspases! ¡Déjeme, ballero! ¡Déjeme! ¡Mis padres me siguen! ¡Vamos a cenar a casa de una tía! ¡Y me han dicho que me han de las faras! ¡Váyalese! Y quiere usted que apague la luz. No, 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 que me quitaría hace placer de verla. Hermosa enriceta, permítame, no luego. No, valero, estoy temblando. Se me hacía la agua. Es usted la persona a quien más temo. ¿Qué es usted? ¿Qué nos encargaremos? ¿Por el guillillo misma? Tengo un plan, que si Dios me saca con bien del proceso, nos sacará a todos de apuros. Ocurra lo que ocurra, yo respondo de todo. Mi padre viene, vámonos.